Dice Un rollo de 30 metros de cable eléctrico Se ha cortado en trozos iguales de 4 quintos de metro cada uno ¿Cuántos trozos se han obtenido? Tengo un rollo de 30 metros Se han cortado en trozos iguales de 4 quintos de metro 4 quintos de metro son 0,8 metros Si te lo hago así, ¿sabes qué operación tienes que hacer? ¿No? ¿No? ¿Pero lo has pensado? ¿Ni siquiera lo has pensado? ¿Ni siquiera lo has...? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? 4 partido 5 0,8 Entonces, si yo te digo que tengo un cable de 30 metros Y lo divido en trozos de 0,8 Y te pregunto ¿Cuántos trozos salen? Tú no eres capaz de responderme Directamente, sin pensarlo Tú dices No puedo Antes de pensarlo ¿Cómo? Lo dividir Porque no lo piensas Bueno, pues igual que se divide esto Se divide si está expresado en forma de fracción Ya está 30 entre 4 quintos Qué difícil ¿Cómo se divide? ¿Cómo? Yo no he hecho eso Pero es que en el momento Tiene otra cosa Por un problema Y porque hacen otras cosas Pero, ¿cuánto da? ¿Y cuánto da esto? Son 37 trozos Y 2 cuartos Que te sobran 37 trozos y medio Ya está Y medio Porque 2 cuartos es un medio ¿Cuánto da esto?